Hey que tal, se que te como están, espero que estén muy bien el día de hoy aquí de Yorowicho Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Minecraft con... Los... no sé, no sé cómo mirar se va a llamar la serie en un futuro Pero sí, aquí estamos, tenemos a dos nuevos amiguitos, que uno es Alan Este güey siempre está lagueado, entonces no se... No se impresionen si el güey se sale a media partida o si se se ha cortado o algo así Y tenemos a... ¿Quién más? Y ya, ¿no? Pues ya hay que seguir Ah, no, y tenemos a este... este vato Y tenemos a este prisionero Ya no existe, ya no existe Ya, ya, ya no existe, espera, ya no existe, ya no existe, ya no existe, ya no existe Ya, ahí está, ya, ya no existe, güey Ya, ahora sí Este vato, güey, plantó un árbol Oye, alárgate, arre Sí, sí Y tenemos a este invitado que es Evil, que también ya algunos de ustedes lo han de conocer Y bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy o qué pedo? Coger, nada El Isimura no habla Oye, Isimura, ¿por qué no hablas, eh? Sí, lo que pasa es que no me oyen tan sordos Eh, no me golpeen, hijo del huevo Te harías la idea más silenciada, ¿qué te haces? Un huevo No, esa oveja dejó un huevo Sí Ay, no mames Puro crack Neta Entonces, pues yo creo que ya vamos a empezar con las construcciones de las casas, ¿no? Sí, ya Ahora será ella La tartoga ¿Por qué le hicieron tan cerca de mi puta casa? Los oía a todos Yo quería estar solo y forever alone Tienes amigos Qué maldito Pues no, güey Amigos, güey Por eso mismo Si yo tengo amigos, ¿para qué quiero estar al lado de estas perras? Estas perras Ya me quedé a media torre y ya no tengo nada para construir, güey Ah, ya te jodiste Arre ¿Y qué, güey? No, ah, güey, no tengo madera, pero no mames, qué pedo O sea, tierra, güey No tengo tierra, güey Pues, cabrón, ya sabes cómo que vas a irla Es que eso sí tengo, pero no en mi inventario, güey Sí, ya, lárgate, güey Que no eres tú, güey Ahora te vamos a hacer bullying a ti y no a foca, güey Le toca bullying a Levi Lolo, lol, xd, d, d, d Entonces vamos a hacer el piso de mi casita Pinches nubes, güey De esta sí medio la cagan, esta no está acá arriba ¿Y siquiera, güey? ¿La querían hacer aquí? ¿Y si las estamos a abajo? No, pues yo ya le hice arriba, ya se la pelan todos Jódete, pues, imbécil De nada Ya lárgate, cabrón Ya lárgate tú, hijo de tu puta madre Puta nube, no veo, güey No veo un carajo Ponte lentes, va Es que ve la madrita nube, está abajo de mí, soy Goku, güey Nube voladora, voy a volar, voy a volar Ya no sé ni qué mierda hago, güey Ya se apareció un perrito cabello encerrado El perrito, coño, no veo Ah, shit Entre todas las personas menos Te lárgate Te lárgate tú, puto Lárgate cabrón Lárgate tú Puto, puto, puto Puto, puto, puto ¿Dónde vas a ser tu casa, Alan? En una montaña Ah Ah, neta Puro crack Oh, ya, ahí, güey Putas nubes, las odio Asciende ¿Odias a las nubes, güey? Asciende Tú, pues, me tapan todo, loco Ya no sé ni qué está haciendo Vamos allá Los babos Ya tengo mi camita Vamos a ver la casa de Levi, loco Un pinche casa de pobre, güey Parkour Va a tener una fiesta aquí Una fiesta, güey Sobre todo, como caben más de dos personas Tal vez Si le echas ganas, sí Arre Este bato, güey Casa de mi loco Si eres negro, deja tu número Este Mi chica está puteada ¿Por qué no pones aquí así, güey? Porque Leo no puede abrir mi cofre No, bueno Ok, ok Entonces quieres que se vea simétrico Habrá entido todo Exacto El fuego aquí está Pinche es una de mierda Hazme, cabrón, ¿a qué no idiota? ¿Y el Alan dónde está, güey? Aquí Me desapareció, mate Ahora Ahora Va a desaparecer Va a desaparecer el Alan, güey Y se va a perder Estoy en mi nube voladora No sabes dónde estás Aquí, mierda Me habla, güey Ah, no me hablan O sí me hablan Pitos El Alan no Bebo Yeah, man Y mi celular Y mi celular, qué pedo No sé Ah, no me hables Y mi celular, güey ¿Qué me lo robaste, pichísimo, hura? Ya se hackeó Ya se hackeó, güey Ah, una notificación, claro No había que ya te largue Carre ¿A qué hora vas por el malo? Que ya me largue Puta madre Cállate, cabrón Cállate, tú, pendeja Ya lárgate Cállate, puta Ya lárgate, cabrón Lárgate, tú, cara de anón Este bato ya se está durmiendo No, güey, yo todavía ni cama tengo Ya lárgate Ya lárgate Ya lárgate Ah, no, no Ah, no Ah, no No, bueno, eh Ha sido más black, pinche, güey Ya se, güey, ya Deja de ver porno, güey No se te entienden, carajo Adelante, sí Ándale Güey, ahí está, métete ahí Ah, está, está, yeah Lárgate Lárgate, güey Qué pedo estoy haciendo, güey Coño ¿Anal? Sí ¿Qué pasa si hay, güey? Güey, o sea, no mames Todos van a hacer su casa En esa pinche montaña ¿Qué pedo? Pues todos me copiaron, güey Yo soy el único cochingón Ya tengo mi casa aquí Ya acabé Tú no vales Tú no vales Este bato ya durmiendo Yo todavía ni tengo ni mi cama, cabrón Yo todavía no tengo ni piso, güey Ya lárgate, Bill ¿Otro? Ya tiene cama helada No, güey No, güey Ya, no se vayan a dormir, putos Party hard all night Al rato, güey Dejen que el... El isiputa y yo terminemos, no mames Sí, cabrones ¿Qué piensan, bestias? Bestias del puto mal Puta piedra ¿Por qué no se cocina más rápido? Pinche full es puto Ya lárgate Ya lárgate, imbécil Si no fueras puto, güey Esto se cocinaría más rápido Ya lárgate, Bill Tu saunas Ya lárgate, Bill Ya lárgate, Bill Váyanse en mi server ¿Quién es, Bill? Tú y tú porno, cabrón Ya lárgate Tú y tú porno Ya lárgate Vamos a hacer un baúl Para pasear dinamita No, bueno, eh O sea Nada de hacks, eh Sí, exactamente El hackeado será baneado Si full es deja de ser puto ¿Yo? ¿Por qué? Porque quiero, pendejo Ya cállate, pendejo Qué pedo Ya lárguense todo Putas drogas Putas drogas Eso que no las consigue Ya no son mis suscriptores ¿Eh? Qué pláticas tan productivas tenemos, güey, la verdad La neta, güey, esa Qué pendejadas, eh Pura educación Falta, falta trolear a alguien, güey Falta trolear a alguien, güey El Evil va a ser el troleado, güey Si ya bien sabe El Evil Hay que hacer, güey, que ya sabe, güey Evil troll Evil troll, lolol De xd Xd Llegame Autoguardado, putos Alárguense Alárguense, pinche chiputa Ah no, soy yo, ¿no? Ya lárgate, güey ¿Quién eres tú, güey? Ya me voy Ya me voy Te voy a quiquear, te voy a quiquear Adiós No te larguen, suicidate mejor Y ahí regresas Los juego Cagar, cabrón Espérate, güey Oye, pinche huicho ¿Qué pedo? Alárgate, cabrón Ahí ya se me craqueó la puta combo Por su puta culpa Ya lárguense ¿De quién fue la culpa? Puto De tu puta madre en vinagre Luego retomando El tema de enigma ¿Eh? ¿Lagueado? Oye, deja de ver porno, eh ¿Quién está lagueado? Tú Estás pero si bien pendejo Alante ese Pues sí, pero estás lagueado Que no O que sí, pendejo Que no, estúpido, imbécil de mierda Hijo de tu puta madre que sí Cállate, cállate Cállate Ya lárgate ¿Tú quién eres, güey? Ya lárgate, vil Colado Ya, yo soy evil ¿Quién es evil? Ya lárgate Yo soy evil Yo soy evil Alante ese Alante ese Nunca voy a terminar el puto piso, güey Ya me arrepentí De hecho, de ahí lo sacó foca, güey La mega spawn al mundo Al momento es que yo tengo guijarro, güey ¿Qué pedo? Estás bien pendejo Pues no recol... ¿Qué pedo? Cállate, cabrón Cállate ¿Quién verga está con ti? Hijo de tu puta madre Tato en vinagre, puto Tengo hambre, güey Voy al oxe por una marucha en el rato Come pito, puto, puto Todo ese rato Creías que te la metieran, güey Métela, métela ¡Ah! ¡Come, pene! ¡Come, pene! ¡Me están haciendo nada, güey! ¡Métela! ¡Ah, es cierto! ¿Ves, güey? Hay testigos, cabrón Hay testigos ¡Ey! Si FIFA es igual a un negro, sí, güey ¡A huevo, puto! ¡Ah! Pues por eso, güey ¡A huevo, puto! Pues ahí, Alan, como que estás un poco laggeado No es novedad, güey Los suscriptores se van a acostumbrar a su lag Sí Se van a acostumbrar Sí, güey Pues neta, así como ya nosotros nos acostumbramos, güey Los suscriptores también Sí A escucharlo cortado a cada rato y así, güey Alan es el chico lag ¡Cállate, peter! Ahí viene una puta nube, chingada madre Y mejor ya hay que irnos de ahí, güey No hay forma de desactivar las nubes aquí, güey ¡A huevo, puto! 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 ¿Va a jugar el Heavy, o qué? Es su centro satánico, güey Eh, va a ser culto si así, vete el pedo ¡Ay, pinche heavy! ¡A la pereita! Yo no sé ni qué chingas iba a ser ¡Hiermine! 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 Oxidado, pendeja ¿Por qué oxidado, güey? A ella a más le gustan las cosas así bonitas y coquetas No, pa' que se muera de... No oxidada Pa' que se muera, güey Este vato ¿Qué pedo? Pura mota contigo Pa' que se muera Oye, ¿qué onda con el Alfred? Ya le dio miedo a hablar, güey No lo vayamos a tropear Yo creo que sí, güey Ya de tanto que lo buleamos El episodio pasado Ya no va a hablar nunca en la vida, güey Se enterró a sí mismo Oye, oye, güey Pa' que digan en el... En el... En el... Comentarios en el... En este video Esta no es la voz de Shimura Esta no es mi voz Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda ese Shimura, eh? Yo no soy Uber Witch, la verdad Esta no es mi voz No, no es tu voz, güey Es la voz de tu mamá, güey Tu voz, tu voz La voz de tu mamá Conloquendo, güey ¿Eh? Focca por lo menos de una ola wey, no se, ya se extraña tu voz aqui Si foca di algo Se murio Se murio wey Va a grabar tu voz por separado Estoy trabajando de albañil Pero los albañiles si hablan wey Ay que concentrarse wey Ni que anduvieras en racha o algo Ya se deja la mota wey, luego la planta Ay me mata y me la robaron ¿Quién eres tu wey? Soy Evil Ah caray ese quien es Otra puta no, no mas mire Wey ya viste que hay un vato que se llama Evil08Cloud Déjalo expulso wey Oye escondete Ah no, no es nada Este vato Bien excitado el vato Y para que fuera nada Y yo, ooh ya encontré Ah no me es mahdoll Lo 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 lo... Elárgate cabrón Elárgate Ya encontré Putos todos ¿Qué creen que encontré? Un pene Todos un pene No me vas a encontrarse tierra ¿Dónde? Te la dio aquí en verdad Metiste cheat codes Pudo crack Felicito al mal diablo por tierra Ay, güey, me caí Yo sigo sin saber dónde mierda estaba el año El baño ¿Cagando? Me traje en mi casa ¿Tienes casa, güey? ¿Neta? Pobre Eso no es casa, es una pinche construcción ahí natural, güey Tú le pusiste una puerta No mames No mames No mames Ya vámonos todos a la Porque si estamos arriba de las nubes, está lloviendo Es que... Pero aquí el agua no sale de las nubes, güey Sale de Satan Tal vez Satan, güey Pone a originar ¿Pornos? 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 Verga Oh, si se echó Mmm, pues si quieres, de chucha, mejor Bueno ¿Qué pedo? Ninja Pro, hayan encontró dos de diamante El bato está minando ¿Qué pedo? Oh, cuatro de diamante Yeah Mátenlo, mátenlo y quítoslo Se está vendondeando Ah, en el mapa, ¿te ves? Ah, güey, el bato se quita Pero soy Batman ¿Cómo se escriban al revés, güey? ¿Juntos o separado? Bah, pues ya, como sea Lo escribí separado, putos todos Qué estúpido Alárgate Ya lárgate Sí, pues no, me vale verga, güey Me vale verga Pinche nubes de mierda, puta Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué mierda No mames, güey Se ve acá bien porno aquí, güey Mira, güey Evil Pinche portada ¿Qué tiene de porta ahí? No, o sea, tal vez un portada de zapán, güey Si te caes, güey No caes a ningún lado Y ya se te cae el juego Ok Ese pinche puerco Oye, sí, puta Qué sientes tan puta, güey La verdad La verdad, güey Sí, de compas Oye, es el único que lo escucha Así como si estuviera viendo porno Está haciendo porno full ya, güey ¿Qué pedo? ¿Qué es el porno o qué? O sea, es Mira, güey Párate de tu silla Ve al cuarto de tu mamá Y ya vas a saber, güey Estoy malo Estoy malo Y bien hardcore, güey Estoy malo Bien crackado, güey Bien hardcore con tu mamá Soy el único que lo escucha cortado, güey No, yo también Ah Entonces, además, estoy bien puteado de full Pero no la desconectes y conectes, güey Porque luego hay eco y valesverga a todos ¡Ah! Está muy bien Cállate, cállate Cállate tú, puto Ay, me encontré más mierda Más mierda Más mierda Sí, es oro No sirve para nada Pues puedes hacer pelo de Saiyajin, güey Exacto Exactamente 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 ¿Cómo se te ha amado? Sí, güey Qué pelo Jajaja Fue un crack El foca sigue de albañil y no nos pela Nada Pudo el cabrón porque no lo vayamos a trollar Se está esmerando en hacer una casa anti-trolls, güey ¿Qué te ha ayudado, era? ¡Otra puta! ¡Ey, ya lárgate! ¡Ya lárgate, güey! Oiga, carcelero de... ¿De qué presión se escapó? Oye, carcelero, ya vete acá, anda a robar, ¿eh? Aquí de Prision Break ¡Veate, güey! ¡Veate, qué vas a tu pata! ¡Ya vete, güey! Es que no se está parado, ¿dónde es? ¡Ay, güey! ¡No se boraba! Bien perdido el vato en la nube ¡Puro crack! ¡Sienta la nube, güey! ¡No se deja ver nada! Te digo ¡No, güey! Aquí está, güey! ¡Aviéntate, güey! ¡Ya vas a saber! ¡Ve a la entrada de esa persona, güey! ¡No se! ¡Amenas, güey! ¡Verga! ¡Pues a dónde quieres ir, güey! ¡No sabes ni qué chingados quieres hacer, güey! ¡No se hagan! ¡Tudo crack en este mato! ¡Ah, todavía no! ¡Ya es hora! ¡Sí, yo digo que ya es hora, güey! ¡Ya lárgate, güey! ¡A quién dios! ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! ¡Adiós, adiós, adiós! Ya lograste escapar wey de Satan Oh si ya tengo mi batitito wey va Mi batitito wey va Yo vato esta haciendo patos con Satan wey Que no Si supieran la altruz y se cagaría Piste wey Ay wey Ay Ah polla esta ya polla esta hueva Eh Me lo voy a comer wey Si wey la verdad si Uh yeah man Es que no se ni como voy a hacer mi casa wey pero En un video de Satan Este vato Pinche Alan deja de ver porno wey Ay wey Ay wey Me cagaba de risa cada vez que Alan hablaba Ay Alan cuanto pedo contigo Ay Ay pinche vil tan puerco Yeah man Ya largate vil No tienes amigos Y Quien eres tu ya largate Ah ya me perdí Ah ya perdí Pfff Que peor pinche Ya me perdí Ya me perdí Ya que alla sabe que verga esta haciendo wey Ya tengo ahí mi piso Para mi casa Y tu quien eres wey Amiguito Hola Oye que haces eh Largo de aqui Ese va Y encontraste en su guarida Oye pinche carcelero que haces Ponte a robar algo Por lo menos no se No pero a mi no puto A ver a ver a ver Oh oh esta lloviendo Se va inundar nunca Hace como 3 horas Esta lloviendo Este vato Ah Yo que iba a saber Yo que iba a saber Negros Negros Puta madre con las nubes wey En serio Siii en serio Wey pinche nubes cagapalo Fatman Cuantilla Saquete el de hierro Si Largate Tengo dos De tierra Quien quiere Nadie Uno Dos Vergas Si crack Que hago Ya tengo luz en mi casa wey Se la hace fe Se la hace fe Se la hace fe Te mate su piso de pobre Te mate su piso de pobre Se la hace fe Se la hace fe Te vato Se la hace fe Se la hace fe Ya largate Camillerito Fules donde estas wey Eh voy a ir a conseguir Seguir arena para poner el piso de arenisca wey Ah Arale Que te vaya bien Que te vaya bien De casa Deja las wey Ya voy por el wey Ok no wey Ah me cae wey Ah no mames Soy spider wey No mames que Pinche montera tan troll Es que son para entrar wey Si no Si no la sabes no puedes entrar wey No esta No esta wey No es que asomate wey para que entiendas Si no la puedes entender Es que para que no se puede ver Si Ya la vi Vea que hay una barrera wey No se puede ver Es que barrera hay De fuerza wey No wey Inténtale con la puerta wey Eh que tal Pues wey Pinche casa si es chingona Que tal Que tal Que tal Que tal Que tal Que tal Lárgate 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 cabrón Ah quien le Eh como te amas Alan Hiciste Perdón wey es que no sabia ni quien era Pero luego ya me di cuenta que era Alan Este Tu hiciste esa cascada wey Si para bajar Ah que listo eres Eres tan listo que si te voy a copiar la pinche idea Ah pinche Todos con cascada Todos con cascada Todos con cascada Ah que zorra No pero yo te la voy a copiar temporalmente wey Ya luego voy a hacer mi bonito lavado Cállate 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 Yo tambien voy a Que zorras Ya largate wey Deja ver porno Ya va a haber eco Ya va a haber eco Adios 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 No 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 Y dice escuchen vato Ja 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 Y aparece una pinche idea Ma del edgar wey Del tianguis Que no se Que siempre se escuchaba todo puteado Son los adifunos del camión, que adonde? Son los adifunos del camión Los adifunos del camión